Bienvenidos a su reporte informativo matutino de Noticiel.mx, con lo más importante de las noticias. Mi nombre es David González y le presentamos la información. Tres jóvenes fueron atacados con armas largas en el Salate, en el municipio de Guadalajara. Dos murieron y uno más se encuentra grave. Tres jóvenes de entre 20 y 24 años de edad fueron atacados a balazos en la colonia del Salate de Guadalajara. Dos de ellos dejaron de existir y uno más se encuentra grave. El ataque se registró en el cruce de las calles José María Sarmiento, al cruce con la calle Carlos Arevalo, cerca de la parroquia San Antonio de Padua. Los agresores usaron armas largas para atacar a los jóvenes, quienes recibieron al menos ocho impactos de bala. Los tres jóvenes, aún con vida, fueron trasladados a recibir atención médica a la Cruz Verde, donde dos de las víctimas perdieron la vida por las lesiones. De los agresores no se presentaron mayores datos. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández. Un motociclista sufrió una amputación luego de un accidente en Cruz del Sur e Isla Raza. Se registró un accidente vial sobre la avenida Cruz del Sur, entre Isla Raza y Conchita, en frente del centro comercial Plaza Sur, donde un repartidor de pizzas salía del estacionamiento en el momento en que sufrió un accidente. Él fue llevado a recibir atención médica a la unidad 46 del Seguro Social, donde se reporta, se le atiende debido a una amputación parcial de una pierna, producto de este percance. Al momento, el personal de la policía de Zapopan resguarda el área para que personal forense proceda a las adecuaciones en este punto para poder dignar responsabilidades. Y también el personal de la aseguradora de la motocicleta está efectuando lo propio para poder proceder al resarcimiento de daños. Este fue un reporte especial para los seguidores de Noticiel.mx, desde la avenida Cruz del Sur, en la colonia Jardines de la Cruz. Localizan cuerpo en estado de descomposición en la carretera a Saltillo, en el municipio de Zapopan. El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado en estado de putrefacción, sobre el kilómetro 20 más 300 de la carretera a Saltillo, en Zapopan. El cuerpo presenta huellas de violencia y tenía ya varios días de evolución cadavérica. Autoridades ya investigan sobre qué hecho delictivo estaría ligado a este cuerpo sin vida. El cadáver fue trasladado al servicio médico forense. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández. 9 de cada 10 accidentes son por fugas de gas. Bitbuo Electronics es un detector de fugas de gas. Protege a tu familia por tan solo 599. En información nacional, un ataque armado en un bar de Playa del Carmen deja saldo de 7 personas muertas. Un ataque armado dejó la noche este domingo un saldo de 7 personas muertas en un bar de Playa del Carmen en Quintana Roo. Reportaron detonaciones de armas de fuego en el bar Las Virginias, ubicado en la avenida de los Gavilanes y avenida Pavorreal. Seis personas murieron en el lugar y una más mientras era trasladada a un hospital. Las primeras investigaciones arrojaron que el ataque armado podría estar relacionado con el narcomenudeo en la zona. Dos sujetos descendieron de un vehículo y dispararon contra los presentes en el bar, el cual tenía permiso para operar en una zona habitacional. Hasta el momento no hay ningún detenido. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández. La mujer que peleaba por su vida luego del ataque a balazos que recibiera en Tlaquepaque finalmente pierde la vida. Murió la segunda mujer que se encontraba lesionada luego de un ataque armado cuando viajaba junto con otra dama. La primera de ellas murió en cuanto arribaron a la Cruz Verde Marcos Monteros, mientras que la segunda, horas después. Se informó que los hechos ocurrieron en el cruce de Matamoros y Bugambilias, en la colonia Los Meseros del municipio de Tlaquepaque. Sujetos armados a bordo de motocicletas llegaron al lugar y sin mediar palabra, dispararon contra las dos mujeres para después escapar a toda velocidad. Para Noticiel.mx, Luis Everardo. Hasta aquí llegamos con la información. Lo invitamos a mantenerse siempre informado con las noticias al instante en nuestras redes sociales y el portal Noticiel.mx. Noticiel. 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 Noticiel.